El maratonista Alex Banega es otro de los manifestantes liberados este pasado lunes y relata parte de lo ocurrido en auxilio judicial este fin de semana. Bueno, ese día, como pueden observar, yo estaba transmitiendo Facebook Live y me encontraba fraternizando con los rojos y negros. Y eso también le ofende a este régimen, porque no quiere que fraternicemos, parece, entre ellos. Fue muy bien recibido por ellos, los que estaban en la rotonda. Y me sentí bien porque ellos me reciben bien, pero en eso me atraparon los... El que andaba ahí, el comisionado Juan Valle, diciéndome que yo estaba causando disturbios. Yo no leo que sea disturbio fraternizar con otra persona. Entonces, me echaron a la patrulla y aquí ando en la nuca tiesa. La vez anterior fuera acá el problema, ahora es aquí en la nuca que voy a revisarme donde el médico porque cuesta volver a ver hacia los lados. Y aparte de eso, dormir en cama de piedra, pues no es fácil. Estar ahí toda la noche con zancudos y animales, todo ese tipo de animales, rastreros que existen. Eso es algo, el tufo, el hedor que hay ahí es insoportable. Tiene que uno subirse al camarote de arriba para buscar un hueco para poder respirar, porque no se puede ni respirar. El periodista Sergio Marín, director del programa Radial La Mesa Redonda, dio detalles de la agresión que sufrió el pasado domingo en el Camino de Oriente, mientras grababa con su celular las detenciones de manifestantes. Yo sencillamente saqué mi celular y empecé a hacer una transmisión en vivo y directo porque miré que a las compañeras que estaban concentradas o reconcentradas ahí en ese puesto, frente al supermercado La Colonia, el centro Camino de Oriente, me pareció una salvajada lo que esta gente, la policía orteguita les estaba haciendo. Estaban disparando, ahora me aclararon que esas son bombas de sonido, lo que pretenden es aturdirte con el sonido, generarte miedo, pavor para que salgas corriendo. En el caso de la policía, ellos me mandaron a la brigada motorizada, esos son sicarios del régimen, eso está registrado en mi video y sencillamente rodearon mi vehículo y empezaron a darme de golpe, de arañazos, me quitaron, me robaron el celular, siguieron golpeándome y después me dijeron que me fuera o me iban a matar. Sergio Marín además se refirió al trabajo arduo del periodismo independiente en estos meses de protestas. La libertad de expresión, la libertad de prensa está congulcada en Nicaragua, sencillamente estaba, es papel mojado. Él pretende acallar a los medios de comunicación, pero no se da cuenta de que ahora cada ciudadano nicaragüense es un reportero, y es un reportero audiovisual porque anda con un celular y desde su celular sencillamente registra los acontecimientos y los transmite al mundo. De eso no se ha dado cuenta Ortega. Ortega no se ha dado cuenta de que sus canales de televisión no están siendo vistos ni siquiera por su propia gente. Entonces son los canales independientes los que han venido generando una opinión alrededor de lo que aquí ha venido pasando, mientras ellos se están encargando de generar noticias falsas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.